de la ciudad de Antioquia. Los cuatro afluentes que atraviesan el casco urbano del municipio de Amalfi, en el nordeste de Antioquia, se desbordaron, dejando afectaciones en enseres y viviendas. Las lluvias de la noche del domingo fueron muy fuertes en esta zona del departamento y Ricardo Monsalve nos tiene todos los detalles. Ricardo, buenas tardes, adelante, lo escuchamos. Compañeros y televidentes, muy buenas tardes, yo los saludo desde el sector de Cantarrana, uno de los más afectados por las fuertes lluvias presentadas en la noche del 5 de noviembre. Hablamos con las comunidades afectadas y esto fue lo que nos contaron. Al igual que Wilde, residente del sector de Cantarrana, más de 40 viviendas resultaron afectadas por el desbordamiento de los cuatro cauces de agua que cruzan el casco urbano de Amalfi. Por este sector, por todo el sector, hay demasiados danificados, muchas pérdidas, materiales, gracias a Dios que no fueron vidas. La quebrada creció tanto hasta el tope que se salió por la calle y las pérdidas son impresionantes. En video aficionado quedó registrado el momento donde dos motos fueron arrastradas por la fuerza del agua. Aclamamos y le pedimos a la gobernación de Antioquia, al Dagrán, al gobierno nacional que por favor nos ayuden a buscar soluciones y a resolver esta dura situación donde hay unas pérdidas materiales significativas en el tema económico, una afectación a la infraestructura de estas viviendas. Tras las lluvias que ocurrieron alrededor de las siete de la noche, con una duración aproximadamente de una hora y media, se inicia un censo para obtener un balance final de las familias afectadas. Para así atender a las personas damnificadas o solicitar ayuda al Dagrán, en estos momentos estamos en comunicación permanente con el Dagrán. Según las autoridades, se requieren alimentos no perecederos, ropa en buen estado, electrodomésticos, colchones y cobijas. Estos elementos pueden ser entregados en el SOS MZ Centro de Amalfi. Aproximadamente desde junio del 2008, no se presentaba una inundación con estas características en el casco urbano.